Felicidades a titular, a quien da la cara, Javier La Torre, pero en especial también porque Javier es un servidor que cuando damos la cara nos llevamos las felicitaciones, pero para que podamos salir necesitamos a un gran ejército atrás de nosotros. Este día Televisión Azteca está de fiesta, Hechos de la Noche cumple 28 años de llevar las noticias y las imágenes de nuestra realidad a millones de mexicanos. Felicidades Javier, pero muy en especial también a todos los que están atrás de ti, aquellos que atrás de las cámaras, atrás de la parte técnica, los reporteros, las entrevistas que van haciendo, los reporteros camarógrafos, los lugares donde han estado, felicidades a todos ellos. Felicidades porque para hacer esto uno no puede quedarse solo como conductor que ya hiciste todas, no es cierto. Para que podamos dar la cara tengo que aguantar un chorro de americanistas que están aquí, un chorro de gente que usted nunca se entera ni que existen. Yo tengo que verlos porque hasta cariño ya les agarra a los fregados, pero no puedo salir solo, no podría, es imposible. Por eso va a llegar una felicitación para Javier y todo el equipo, todo el equipo en la parte oscura de Hechos de la Noche, aquellos que no vemos, que son los que dan vida y permiten que 28 años de noticieros de Hechos estén hoy de fiesta. Felicidades y enhorabuena.